From the air No me hagas daño, dime bebé la verdad Creo que de esta yo me voy a morir Dime si a ti te pasa igual que a mí Noches en velas y no puedo dormir Esperando que amanezca pa' coger pa' la esquina Pa' yo verte frente a frente y poderte decir Que me robaste el corazón, ay mujer Que me lo robaste, yo no sé ni qué ser Que me robaste el corazón otra vez Que me lo robaste, yo no sé ni qué ser Me enamoraste cuando en nadie creía Y me atrapaste con tu magia mujer No me di cuenta como todo pasó Y aquella tarde mi corazón no se volvió Nunca creí que me volviera a pasar Y prometí no volverme a enamorar Y ahora aquí como un loco vivo yo Pero no importa vida mía Solo quiero ver ese día Pa' yo verte en la carita y poderte decir Que me robaste el corazón, ay mujer Me lo robaste, yo no sé ni qué ser Que me robaste el corazón otra vez Me lo robaste, yo no sé ni qué ser Sabes qué, rojilla Que me robaste el corazón, ay mujer Que me robaste el corazón, ay mujer Me lo robaste el corazón, ay mujer Me lo robaste, yo no sé ni qué ser Me lo robaste, yo no sé ni qué ser Es tan bonito lo que siento por ti Sabes qué, yo no quería Yo no quería Hasta hoy Camino 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 Amo 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 Gracias por ver el video